Me cambió la vida en el sentido de que en muchas el oír la palabra cáncer es muerte. Pensaba mucho en mis hijos, pensaba en mi familia, en mi mamá. Me cambió la vida porque en su momento pensé no poder estar hasta el día de hoy. Pero sabía que si yo me agarraba de Dios, todo iba a ser mejor. Seguramente. ¿Qué cáncer fue el que le detectaron a usted? Cáncer de mamá. Aquí en la colonia yo salgo sin turbante. Yo tenía mi cabello hasta abajo de las caderas. Y yo me lo corté porque lo doné, me lo quité hasta aquí. El mero día de la quimio fue el primero de abril. Yo le dije a mi hija en el hospital, córtamelo. Y yo ya había comprado un turbante. Y ella me decía, no, me decía, no mami, no se te va a caer tu pelo. Yo le decía, te aseguro que así se me va a caer. Y antes de perderlo, yo prefiero regalarlo porque yo sé que así como le va a servir a otras personas, puede hacer que después me sirva a mí. No solo me desempeño en la costurería, sino que también sé tejer, sé bordar. Me buscan también para hacer peinados para bodas, para 15 años. Mi nieto, él es el motor de mi vida, porque me visita cada 15 días. Yo tengo energía para un mes, para poder llegar ese día y decir, lo quiero ver, quiero ver a mi bebé. Y él es el motivo realmente, mi familia, mi mamá. Ahorita ya empieza a salirme mi cabello. Ya me había salido hace dos meses y me había salido plateado. Lo tenía gris, ajá. Pero con la sexta quimioterapia se me volvió a caer y ahorita ya está saliéndome de nuevo. Con la esperanza de que me crezca y volverme a hacer lo que a mí más me encantaba, hacerme trenzas en todo el cabello y yo misma me las hacía. Pasaba seis horas haciéndome el cabello, las trenzas, ajá. Realmente para mí un día es muy valioso el poderme levantar y poder ver ahí sí que el cielo y decir, aquí voy.